Ayer jueves a la fiesta, me llamaron de la unidad número 3 de la policía de aquí de Banda Norte comunicándome que el día miércoles a la noche habían encontrado mi auto entre las calles Grito Alcorta y Calchaxíes. Estaba en la vía pública, en la oscuridad y bueno, obviamente con faltantes de cosas. ¿Con qué auto te encontraste? Con un auto que le falta batería, distribuidor, parlantes, luneta, rueda de auxilio que tiene el tablero destruido y le han cortado con precisión los cables entendería yo que es para haberlo puesto en marcha, que es alguien que entiende el tema roturas del espejo del lado del acompañante, del tapichado del asiento del acompañante y de una de las ópticas del lado del conductor. Para poder volver a usarlo vas a tener que hacer algunos arreglos por supuesto. Sí, obviamente va a costar en la medida que uno va pudiendo económicamente, pero bueno, veremos y haremos el mayor esfuerzo, pero se va a complicar en la situación que vivimos creo que todos el mes a mes con estos gastos inesperados, daños en realidad. Claro, me decías eso fundamentalmente, ¿no? El tema de los daños que provocaron en el auto. Exacto, exacto. Y además quiero recalcar que también me robaron las patentes, lo cual hice la denuncia ayer en la policía para poder hacer el trámite correspondiente en el registro del automotor. También me faltaron las patentes. ¿Qué te dijo la policía con respecto a la investigación? ¿Si hay alguna persona que están buscando vinculada a este caso? Absolutamente nada. Solamente me comunicaron que me llegara, que mi auto había sido encontrado, firmaron los papeles para poder retirarlo y nada más que lo que te acabo de comentar. en el estado que lo encontré, pero habiendo tantas cámaras en la ciudad, pongo en duda que funcionen, porque nadie vio nada, las cámaras que iban a revisar la policía no tuvieron de edad cuando llamamos. Y la impotencia, la angustia, porque ahora, bueno, es mi medio de movilidad para trabajar y ahora, bueno, no sé cuándo podré acondicionarlo de nuevo.